La Comunidad de Caquetulla La Comunidad de Caquetulla Yo estoy viniendo en representación del Tribunal Departamental Electoral de Potosí Soy dueña Villapando, representante legal de una empresa Comijor La empresa Comijor solicitó desde 2019 para poder tener un área para poder trabajar en el municipio de Villajor Este es de todo el área que hemos solicitado, que comprende 13 cuadrículas Esta es la área emeliana Entonces un 95% pertenece a la Comunidad Santo Rosario Y el 5% que comprende es en esta esquinita Esta esquinita de aquí abajo es lo que corresponde a Caquetulla Estamos dispuestos a poder ayudarles a ayudarles a cualquier lugar en cualquier momento que ustedes puedan solicitar El que está de color rojo es lo que estamos solicitando El color guindro, esta es la mina argentina Y nosotros estamos vecinos de la mina argentina El rojo, eso es lo que estamos solicitando Y lo que les corresponde a ustedes desde esta esquinita Nosotros, como empresa, nos conformité Nosotros ya no tenemos las tierras de la empresa Y hemos dicho que en esa esquinita que ustedes ponen acá que ya no vamos a tocar No vamos a tocar más de trabajo Pero en el momento que necesitamos trabajar o podemos ampliar más solicitudes de la área O sea, si están viendo las nietas, por eso Entonces, lo primero que tienen que hacer es comunicar a la comunidad Entonces, vamos a trabajar o vamos a ir a ver Pero siempre, siempre nos vamos a estar al tanto de todo Es un compromiso que siempre se tiene que cumplir Porque siempre nos tenemos que ayudar bien con la comunidad Entonces, si nosotros nos prometemos a que les vamos a avisar el día El momento en que vamos a trabajar en el lado de ustedes Lo vamos a hacer Pero siempre, cuando que caiga el cuidado, siempre del medio ambiente, ¿no? El cuidado, porque hay vecinos que viven, que tienen animales en ese sector Eso es siempre recomendable, que siempre que haga todo el cuidado Y yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? A nombre del sujeto consultado que es la comunidad Caquetúya Es representada por Walter Chacón Gaspar Consejidor de la comunidad Caquetúya En calidad de autoridad de la comunidad de Caquetúya Y demás miembros manifestamos de manera libre y voluntaria El acuerdo para el desarrollo de actividades mineras Según el plan de trabajo expuesto por William Pablo Villalpano Caballero Representante de la compañía minera J.R. Comijor Limitada en calidad de actor productivo minero ¿Alguna observación dentro del margen? De que lo escriba, quiero que me digan si es que van a aceptar Con las condiciones que ustedes van a proponer hacia el ingeniero Para que no... Llegó a determinar la aceptación Pero con la condición de otorgarles trabajo a los comunarios de Caquetúya Así cuando lo requieran Comprometiéndose a firme conocimiento Mi nombre es Ernesto Vidao Soy funcionario de la J.R. de Milán, Justicia Tarija Gracias a los señores colegios Y gracias a toda la comunidad de Santo Rosario Por cederlos en un espacio de su tiempo Al área lo han denominado Emeliano Esta área consta de 13 cuadrículas Y como les digo, en un primer inicio nosotros hemos verificado el cumplimiento de requisitos generales. Yo soy el representante legal de la empresa Comisor la que está solicitando esta área para poder trabajar a la minera. Tenemos que hacer un acceso un acceso que evidentemente es un camino porque el acceso es un camino para poder llegar a las posibles veces. Hay botaninas que pueden tener aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas se tendrán que sacar fuera de la mina. Y para no tener contaminación entonces hacemos un procedimiento de hacer fosas fosas de calo ¿para qué? Para que el calo no sepaque el pH que tiene los aguas de la mina. Pero para que se ubiquen nuestro vecino de la Prada abajo es la mina argentina y aquí arriba es la mina banza. De aquí al lado también tenemos otros otros que no sé que es un nombre pero lo más importante para que se ubiquen es eso acá. Mina argentina y banza. En el medio estamos solicitando eso no vamos a afectar nada nosotros vamos a respetar pero de aquí a un tiempo pasa el tiempo con esa trabaja ya no respeta se vuelven ciegos ya no quieren ver no quieren saber no quieren nada se ponen él se cree el dueño entonces en ese caso a mí ya me ha pasado por eso en cierta razón yo les he preguntado si van a respetar si van a adentrar así como ahora están van a cumplir muy bien adelante respetando siempre nuestros derechos es que nosotros por años vivimos nosotros no somos de ayer de anteayer de aquí de aquí y aquí vamos a morir no sirve hacer lugar de la señora el ministro se organizó un sabucito esa es su su sencadillo de su situación entonces pasándola a quebrar una quebrada la señora entonces no me acuerdo al pueblo no me acuerdo al pueblo que eso se va a representar no solamente de esa señora de cualquiera de cualquier comunario que tenga ese problema las alas de algo algo que se va a plantear si usted lo va a plantar me cuota la post y cómo hacer hay que hacer un caminamiento hacer un espejante y ver la forma de voltear lo menos algo que se puede voltear no ponerme totalmente los restos y voltear el pie pero no para poder evitar la comunidad como no lo crees pero nosotros para hacer eso que hacemos eso tenemos que hacer ahora nos ponemos de acuerdo nosotros nos ponemos de acuerdo y nosotros nos ponemos de acuerdo nosotros nos ponemos de acuerdo entonces usted lo hague hay que ponerse de acuerdo si yo les paso a preguntar a la comunidad la comunidad está acercando el plan de trabajo o está de acuerdo con el operador minero o cuál es la observación o cuál es la razón de su deseo científico y voy a pedir a las personas que no estén de acuerdo con el plan de trabajo levanten la mano y por favor nos hagan notar y nos expresen cuál es su razón de su oposición ya esto es por favor levanten la mano a las personas que no están de acuerdo ya una segunda vez porque como les digo hay registros del tribunal electoral para que obviamente haya la claridad de que no se está forjando que es una consulta libre informada de buena fe como nos ha aclarado el tribunal electoral entonces obviamente yo y el tribunal electoral y todos estamos presentes estamos entendiendo que el plan de trabajo ha sido entendido el lugar y todo lo más entonces oye por favor ustedes pueden continuar con su reunión señor Correa yo voy a darnos cinco minutos para puntualizar y podamos posteriormente firmar las razas de acuerdo y con lo que posteriormente nosotros pasaremos a retirarnos nuevamente mil gracias por su atención van a instrupar que es y con lo que